La relación entre México y Estados Unidos está por encima de discursos electorales y personalistas. Con esta contundencia, aunque sin hacer una referencia directa al magnate Donald Trump, el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, defendió junto a su homólogo estadounidense, Ted Johnson, su vínculo fuerte y consolidado. No entraremos en el debate con las personas, con los candidatos. Estaremos listos para establecer relación con quien decidan los norteamericanos que sea su próximo presidente. Trump avanza con paso firme hacia la nominación republicana con un programa en el que propone construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados del país. Dejando a un lado esta polémica, ambos secretarios acordaron hacer más suaves y predecibles las deportaciones de los mexicanos que hayan cruzado de forma ilegal. Una propuesta solicitada por México. Exige un mayor respeto a los derechos humanos de sus nacionales en el marco del acuerdo firmado en febrero y llamado Respect, que persigue disminuir el tiempo de reclusión de los inmigrantes en los centros de detención y mejorar la atención a los niños y adolescentes que llegan solos a suelo estadounidense.